Hermanos Padillas, 70 años prestando servicio en la comarca del Campo de Gibraltar. Desde sus orígenes hasta el día de hoy, son muchas las heredaciones que han compartido algún momento con nosotros. Lo que comenzó como un pequeño almacén en la Villa Vieja, se ha convertido en un grupo de empresas que goza de un gran reconocimiento en nuestra comarca, y sigue apostando por la satisfacción de nuestros clientes, el crecimiento y la innovación. De nuevo en el grupo Padillas y en su ferretería con Jorge, para que nos enseñen más cosas, porque nos quedamos en la última visita a las pinturas, pero aparte de las pinturas tenéis muchas más cosas. ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Pues mira, te voy a mostrar un poco hoy lo que es la herramienta que tenemos, tanto eléctrica como de todo tipo. Vamos a empezar por los compresores, tenemos aquí una gama, entre comillas, doméstica, pero podemos disponer de cualquier compresor, de cualquier tipo de tornillo, para un uso más industrial, etc. La verdad es que es una gama completa, desde 25 litros hasta 200. Después te voy a mostrar, os muestro la gama de generadores. La marca Prama es una de las marcas más consideradas en el sector, porque aquí normalmente todo el material que traemos es un material de primera. Tenemos grandes marcas que nos ofrecen después un servicio postventa y una garantía excelente. Generadores, hidrolimpiadoras, marcas tan conocidas como karcher, cierras de cinta, talador de columna, etc. Después ya como herramienta eléctrica, que ya es mundialmente conocida, tenemos una gama doméstica, algo más económica y la gama más orientada al profesional, que es la gama azul de Bosch. Y hoy quería un poco resaltar más un proveedor con el que llevamos también tiempo trabajando, que es un fabricante francés, que es Prevost. Ellos se dedican a lo que es la conducción, el tratamiento y la conexión de todo lo que son elementos neumáticos e hidráulicos y con la que estamos muy satisfechos. Estamos haciendo grandes cosas con ellos, haciendo instalaciones de un nivel importante ya en la comarca y que nos está dando muchos frutos. Ahora en un rato os presentaré a Juan Pedro Nieto, que es el responsable de productos, el responsable técnico de la marca y un poco os podrá contar la historia de Prevost y cuáles son sus orígenes y en qué consiste el producto que ellos llevan. Un producto que te digo, en elementos de neumática e hidráulica, están en un primer lugar. Sí, estoy viendo aquí, que ahora Juan Pedro nos lo explicará, hasta de pistola pequeñita como esta. Unas pistolas que meten el aire comprimido en cualquier sitio y rincón. Tienen una gama tan grande porque, como he dicho, son fabricantes, tienen una imagen increíble, cada año van aportando soluciones a los clientes. Tenemos enchufes rápidos, conexiones, maneras, espirales. Después ya en herramientas neumáticas, como podéis ver, tiene una gama amplícima, una herramienta de muchísima calidad, desde una remachadora, una voladora. Una pistola. De impacto, exactamente, pistolas para pintura y, bueno, de todo tipo, ¿no? Enrolladores y demás. Es una marca que tiene un reconocido prestigio con la que llevamos colaborando ya varios años, con la que estamos bastante orgullosos de ser su distribuidor oficial en la zona. Pues ahora hablaremos con Juan Pedro, uno no me adelanta porque él nos lo explique bien como el fabricante. Exactamente, porque es muy importante, ¿no? El fabricante, es verdad que no es igual que un distribuidor. El fabricante siempre está muy encima del producto. Entonces, cada año va desarrollando, va mejorando y eso, oye, pues, el cliente final, al final lo notas. Es muy importante. En el tema de los compresores te he visto que eso, que me hablas de 25 hasta, yo no sé cuánto tiene este. Este 200. O sea, hay mucha gente que tiene un compresor de 25 en su casa para hacer cualquier cosa. Para el doméstico, para el que llenan las ruedas del vehículo o el que, oye, hace sus pinitos con pintura, tiene sus pistolitas y hace sus cuatro cosillas en su tallercito. O sea, lo mismo con ellos, ¿no? Que también tiene varios modelos. Exactamente, depende para qué lo quieran, ¿no? Cuando un cliente viene a por un generador de este tipo, bueno, primero que preguntamos, ¿para qué lo vas a utilizar, no? No es lo mismo, pues, un generador, el este 200 que es más pequeño, que, bueno, quizás los son mil, ¿no? No puedes utilizar, ¿para qué no puedes estar con una hormigonera enchufada, con taladro y tal? Porque no te da, no te da el suficiente... Y, Jorge, ¿estas máquinas que están aquí? Ok. A ver. ¿Estas máquinas que están por aquí? Mira, esto es lo mismo, ¿vale? Estos son generadores, diferentes potencias, ¿vale? Pero una gama más doméstica, una gama más económica, porque, bueno, está el profesional que ya utiliza, ya utiliza un generador para un uso más intensivo y después está el que necesita para hacer una pequeña instalación, una pequeña obra o lo tienen en un terreno porque... Exactamente, y lo utilizan, ¿vale? Y tenemos una gama más doméstica, como te comentaba yo en el anterior vídeo, que aquí tratamos igual, tanto al más profesional como al cliente más doméstico, ¿no? ¿Me acuerdo? Hidrolimpiadora, cierra cinta, aquí está habiendo un modelo más grande, pero, bueno, hay cierra cinta más pequeñas y, ¿vale? Cualquier tipo de repuesto, cierra, la cierra, todo eso también, bueno, no solamente cualquier tipo de accesorio de este tipo, también lo trabajamos. Pues bueno, vamos a ver si... que nos cuente Juan Pedro. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo, vamos a ir a que nos cuente su accesorio neumático, porque conozco la marca de hace tiempo y es una grandísima marca en todo lo que es el tema neumático. Lo bueno que tiene esta marca es que, bueno, a la hora de llegarnos a una instalación importante, hay veces que, oye, pues tenemos los que estamos, podemos tener alguna duda, y tienen ellos un equipo técnico detrás, ¿vale?, a la cabeza Juan Pedro, que te prescribe perfectamente y te ayuda en estas labores que ya, a lo mejor, pues se complican un poco más, en las últimas novedades que a lo mejor tú todavía no estás demasiado puesto, bueno, pues siempre tienes ese soporte, ¿no?, tan importante que no todo el mundo tiene. Realmente, Prevost se huelca en ese tipo de... en que tengas siempre detrás una persona que te ayude en el día a día, porque, claro, es imposible muchas veces saber de todo. Tú sabes cómo es esto de grande y cuántos departamentos tenemos, entonces, bueno, si no tenemos esta ayuda, la verdad que nos cuesta bastante. Que nos podamos ir a verlo. Juan Pedro Nieto. Muy buenos días, Manolo. Buenos días. ¿Eres el delegado de Prevost para Levante, Andalucía y Canaria? No, para concretamente, ahora mismo, actualmente, soy el delegado de la zona Andalucía, Extremadura y Canaria. Eso, perdón. Concretamente. Es cierto que hemos estado comentando anteriormente que sí he estado llevando a la zona de Levante, que tú concretamente lo conocías fotohistórico. Yo, antes de nada, agradecer aquí a la familia Hermanos Padilla por brindar un poco el tema de acercarnos un poco con Prevost a la distribución y, sobre todo, al cliente final, que realmente hay grandes lagunas con el tema de aire, como tú bien sabes, y mucha falta de información. Entonces, a través de ello, igual que el resto de distribuidores que tengo en la zona, se hace una gran labor e intentamos llegar a todo tipo de clientes y darle un recurso y realmente ser muy profesional a la hora de hacer cualquier tipo de tema con el aire. Hoy el aire no se le da la importancia que debe y el aire es muy importante en el sentido de que hoy merma la seguridad. Prevost es una compañía francesa. Actualmente llevamos 40 años en el mercado. Fabricamos en Francia, en ANSI, tenemos una fábrica en Fairbeck, en la parte alta de Francia y actualmente es una multinacional que tiene representación, concretamente, en 80 países actualmente. Tenemos una plataforma en Reino Unido, tenemos otra plataforma en Carolina del Norte, en América del Norte y otra en Japón, e intentamos dar servicio a través de toda nuestra red. Sí, últimamente hemos desarrollado una experiencia nueva, hemos hecho una fábrica concretamente solamente para el tema de instalaciones de aire, diseñamos redes e instalaciones de aire y hemos hecho una fábrica en Italia, en el cual todo nuestro producto se fabrica, se diseña en I+.D. Concretamente en Italia. ¿Por qué Italia? Porque por punto estratégico nos ha venido muy bien a la hora de hacer la distribución. Aparte de tener las plataformas y la logística para dar servicio de cualquier punto, fabricamos y diseñamos allí. Hoy, concretamente, a nivel mundial, somos la única compañía que realiza instalaciones de aire 100% aluminio, desde el principio hasta el final. Y, lógicamente, con todas las certificaciones a nivel mundial. Una compañía como la nuestra, donde realmente estamos involucrados en todos los países, las exigencias del mercado son muy grandes, como tú comprenderás. Las patentes, evidentemente, son muy grandes. Entonces, hacemos productos siempre partiendo de la base de la seguridad. Lo más importante para la compañía siempre es la seguridad. En este apartado, en seguridad, nosotros sí estamos por encima de muchas empresas, en el sentido de que le damos la parte más notoria al producto. Evidentemente, por supuesto, el producto es lo importante, pero lo importante es la seguridad. Al final, siempre hay un precio. Bueno, pero el precio siempre es negociable. Pero siempre la calidad y la seguridad. Esas son, digamos, las tres partes importantes de nuestra compañía. E intentamos dar un servicio de muy buena calidad al cliente. Como veréis aquí, evidentemente, te hago un poco. Una pequeña muestra del tema. Concretamente, es fácil de seguir. Todo lo que sea conexionable, cuando hablamos conexionable, hablamos, disculpa, con enchufe de seguridad, bien sea de aire, bien sea rápido de cones, bien sea para inyección de molde, refrigeración, aire respirable, todo lo que es el apartado. En este apartado, en conexionado, nosotros hacemos mucho hincapié porque somos una empresa que en el año 2004 hicimos un lanzamiento a nivel mundial del enchufe de seguridad. ¿Qué es un enchufe de seguridad? Es el enchufe que cuando realmente el operario lo tiene conectado bajo presión, hasta 16 bares, hace la desconexión, no hay riesgo para el usuario, no hay latigazo, no hay ningún tipo de problema. Es un enchufe creado y diseñado con una válvula aerodinámica que le da un gran paso de caudal a la herramienta o al producto que tengamos conectado. Es un producto hecho de composite, altamente ligero y muy duro. Es un producto que cumple la normativa ATES II. Esta normativa ATES II, una clasificación ATES II, es una normativa que está hecha en ambiente explosivo. Puede estar en cualquier ambiente explosivo, una desfragación, este enchufe entra como normativa en este apartado. Hablamos de un enchufe que da un rendimiento muy óptimo y muy considerable. Luego sí es importante el tema del conector, que hay muchos clientes que no le hacen ese hincapié en el conector, cojo uno. Hay mucho en el mercado. Nosotros nos distinguimos con nuestro conector, el conector es de acero templado de alta resistencia. ¿Por qué este tipo de producto? Porque lógicamente cuando conectamos y desconectamos tantísimas veces en el trabajo, automáticamente esto tiene una fatiga. Si no tiene ese recubrimiento, al final hay una pérdida de aire. Hoy la pérdida de aire en el mercado, considerado, es el gran porcentaje de la empresa en el tema de I+.D. Hay que hacer un ahorro muy importante de energía. ¿Qué es lo que sucede? Que la gran mayoría de instalaciones, cuando llega el tema de enchufar, automáticamente hay fugas. La fuga, el coste que tiene una empresa a final de año es muy grande. ¿Por qué? Porque lógicamente los compresores trabajan muchísimo más. Hay un riesgo, evidentemente, para el operario que utiliza la herramienta. Entonces, ahí le hace mucho hincapié. Nosotros, concretamente, nuestro enchufe, nuestro conector, damos garantía de tres años. Garantizamos de la no fuga en un uso considerable de trabajo normal. Juan Pedro, una pregunta. No sé, o después se lo hacemos, Jorge. Sí. Tú imagínate que yo tengo un taller y quiero hacer la instalación completa para mi taller, porque un taller, no sé, donde normalmente en todos los talleres el tema de neumático, pero tú imagínate que yo tengo un cambio de rueda. Sí. Yo puedo venir a Hermanos Padilla y decir, quiero que me diseñéis toda la instalación y cómo estamos viendo aquí. Perfectamente. Nosotros, de hecho, ya con la persona que está aquí presente, de hecho, cuando tenemos esa demanda por parte del distribuidor, concertamos una visita, nos acercamos a la instalación y vemos un poco lo que realmente quiere el cliente. A partir de ahí, sí es verdad que lo que nosotros hacemos es aconsejarle realmente cuáles son sus necesidades, porque el cliente muchas veces tiene una idea un poco difusa de lo que quiere, entonces entramos un poco en el apartado desde que nace la instalación, desde el compresor. Nosotros no somos compresoristas, Manolo, nosotros a partir del compresor hacemos todos los servicios, pero a partir de ahí diseñamos la red adecuada con la cantidad de diámetro que necesita, el caudal y las bajadas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hoy todo el mundo se atreve un poco a hacer las cosas, entonces sí es verdad que cuando tienes una instalación y tienes un material que es tan fácil de manejar y de colocar, todo el mundo se atreve un poco a montar la instalación por sí propia, pero vienen luego las dificultades. A la hora de trabajar, cuando el cliente tiene que dar servicio, está operando con un neumático, está operando con una herramienta neumática, está operando con varias cosas, el problema es que se queda sin aire. ¿Por qué? Porque realmente no hay un estudio detrás de dimensionar de tubería, de posicionamiento, de caudales, de anillos cerrados, una serie de cosas que, lógicamente, es nuestro apartado, es la parte técnica. Nosotros nos brindamos directamente desde Padilla, para cualquier tipo de instalación que haga falta en la zona, acercarnos, visualizarla, hacerle un proyecto, maquetarla, diseñarla, sin ningún tipo de problema, a través de ello, sin ningún tipo de problema, para que la instalación que ponga el cliente realmente le dé el resultado óptimo que quiere hacer, que no gaste un dinero más gastado. Eso es lo importante. Juan Pedro, yo te agradezco esta explicación que nos has dado sobre Prevost. Iremos haciendo más cosas. Cuando tengáis novedades, aquí en este programa, pues las sacaremos. Y que me alegro verte. Igualmente. Hace muchos años que nos conocemos. Además de verdad, Manu. Y me has dado mucha alegría el problema de verte a poder echarla este ratito contigo. Perfecto. Cuando queráis, aquí estamos con lo que haga falta. ¿De acuerdo? Jorge, en el próximo programa, ¿qué nos vas a enseñar? Bueno, pues vamos a cambiar un poquito el tercio. Vamos a dejar un poquito el suministro industrial, la tienda tal cual la conocemos, y vamos a pasar a la parte de materiales hidrúrgicos, tema ya de hierro, por lo que la gente un poco más nos conoce, ¿no? A la viga, al tubo, a la chapa y daremos una vuelta por nuestras naves, ¿vale? Para que veáis y observéis también qué cantidad de material, qué tipo de materiales son los que normalmente trabajamos. Pues ya está Jorge, que muchas gracias. Un placer como siempre. Es que viene una espera y veremos los hierros, siempre la llamamos estos hierros patillas, cariñosamente. Ahora hay que enseñarles. Por ahí empezamos, de eso el suministro industrial nació un poco casi, entre comillas, por obligación, ¿no? Porque el que venía a comprar el hierro, al final, pues, oye, me hace falta también una bisagra. Oye, y no, se trajo la bisagra. Oye, que también, ¿cómo que tenéis bisagra y no tenéis un electrodo para poder soldar? Se trajo el electrodo. Y entonces fuimos creciendo un poco también, bueno, pues, al abrigo de nuestro almacén, digamos, recogiendo las peticiones de nuestros clientes.